En los 18 días que han transcurrido del mes de enero, nueve policías y un motorista de la institución han sido asesinados en distintos puntos de El Salvador. Sí, serían nueve compañeros los que han fallecido hasta ahora, con los dos compañeros de San Miguel, más un compañero motorista serían un total de diez. Pero son nueve policías los que han fallecido hasta esta fecha, en el mes de enero, sí. Los casos más recientes son de la mañana de este viernes, cuando un policía fue asesinado en San Luis Talpa, La Paz. Horas más tarde, un carro patrulla sufrió un ataque armado en el desvío de Huizcoyol, San Miguel. Dos policías más fallecieron en este hecho. Dos compañeros nuestros trabajando fueron asesinados este día en San Miguel. Eso sí se confirma, son dos cuerpos, se está procesando la escena del delito. Están todos los compañeros policías de San Miguel trabajando también ya en recabar información y ver cómo es que sucedió el caso. Al parecer desde un vehículo en marcha los pasaron ametrallando. Y sí, tenemos dos compañeros lamentablemente fallecidos en el departamento de San Miguel. Las autoridades policiales han destacado que el aumento de los ataques a la corporación policial están relacionados al proceso electoral que afronta el país. Hoy en el 2019 aparece esta situación de manera coyuntural desde la perspectiva técnico-policial. Y así como hemos superado las otras coyunturas, esta coyuntura, que no le quepa la menor duda a toda la población salvadoreña y a todos los actores políticos, a todos los actores sociales de este país, que nosotros como institución policial nos hemos consolidado. Y vamos a seguir trabajando para que la ciudadanía tenga seguridad y tranquilidad. Con imágenes y reportes de Melissa Rivera, este es un informe de laprensagrafica.com.